Buenas tardes, bienvenidos a bordo, soy la coronel Diana Torres Castellanos, este es el Policía Nacional 0244. Tras este uniforme se encuentra una mujer que difícilmente conocen cientos de hombres que tiene bajo su mando. Soy piloto, entonces cuando tengo vuelo pues voy temprano a preparar el vuelo, todo el tema de aviación, todo el tema de erradicación de cultivos ilícitos, las operaciones de interdicción y todo el tema que corresponde a la lucha contra el narcotráfico. Ella es la teniente coronel Diana Torres, la manda más en el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia. Es la primera mujer en el país suramericano en ocupar este cargo. Es una persona que tiene mucho liderazgo, tiene mucha entrega en su cargo, es una persona que le pone en empeño y todo lo que nos proponemos en ese momento lo estamos cumpliendo. Un cargo que requiere más que pantalones, disciplina, dedicación y mucho temple. Sin duda es un compromiso grande, me exige dedicación, me exige disciplina y me exige muchísima responsabilidad. La coronel asegura que aunque estamos en una sociedad machista, le apuesta a dejar el nombre de las mujeres muy en alto. Obviamente siento un gran compromiso y mucha responsabilidad porque represento las mujeres y representar las mujeres es importante y eso también me hace ser una motivación y una vocera de las mujeres que tenemos en la institución, en la policía y de las que pertenecen específicamente a la dirección de antinarcóticos. Y esa posibilidad le ha permitido a esta mujer realizar uno de los trabajos más rudos dentro de la Policía Nacional y hoy es un ejemplo para sus subalternos, es como la dama de hierro en esta institución. Básicamente era un desafío, que ese desafío lo ha tomado de la mejor manera y que no ha sido inferior a los retos que se le ha propuesto en esta dirección. Pero, tras esta ruda, mujer se esconde una dulce y delicada mamá. Tengo unos mellizos hermosos que son mi motor y mi inspiración. Sin dejar de lado la disciplina que tanto caracteriza a esta bella teniente, ella disfruta al máximo de su tiempo libre. Para mí, los mejores momentos que paso en mi casa es el bañar a los niños, de hecho los baño juntos y es todo un tema muy lindo, además que los veo jugar y digo, esto fue el mejor premio que Dios me dio y fue regalarme unos mellizos. Con más de 25 años de trabajo en la policía de su país, esta madre de mellizos ha dejado muy en alto el nombre de las mujeres colombianas, un trabajo que la ha hecho merecedora en 2014 del premio Reina Sofía en España.